¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Messi! 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 ¡Di María! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 40 millones gritando el gol Vamos Argentina Quiero seguir diciendo Que no hay nada más lindo que volver a verte Que no hay nada más lindo que volver a verte Que no hay nada más lindo que volver a verte Que no hay nada más lindo que volver a verte Que no hay nada más lindo que volver a verte Que no hay nada más lindo que volver a verte Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Argentina Dale con el corazón del mundial Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Argentina